De hecho, se conmemora el Día de Recuerdo de las Víctimas del Holocausto. Tenemos que reconocer que finalmente Naciones Unidas llegaron a la conclusión de tomar una resolución de conmemorar este día. Este día, 27 de enero, que se destinó, es el día cuando fue liberado al campo de exterminio Auschwitz-Birkenau. Este campo de exterminio fue el más grande campo de exterminio que existía en Polonia, donde fueron asesinados un millón y medio de personas. En este lugar hubo cuatro cámaras de gas. En la más grande cabían 800 hasta 1.000 personas. Se les ordenaron, se introducían adentro con engaño, que se van a bañar, se les ordenó que se desvistan, que acomodan su ropa para que la encuentren y fueron introducidos a una sala. Llegaban los trenes de toda Europa, trenes, furgones encerrados con gente que pasaba varios días sin tomar. Y fueron llevados, como dije, como dije, caminando a estas cámaras de gas. La capacidad de exterminio de este lugar era enorme. El mismo asesinato se llevaba 10, 15 minutos. Por el techo de la cámara se abría una ventanilla, una ventilla, y se introducía adentro una especie de granos, en forma de arroz, que en contacto con el aire emanaban el gas. Un oficial de ESES alemán observaba por una mirilla si se movían la gente, y cuando se dejaron de mover, se prendían extractores de aire y se empezó a vaciar la cámara para incinerarlos. Como dije, la capacidad era enorme. El problema técnico, industrial, por decirle algo, fue qué hacer con los caráveres. Se podían matar hasta 10.000 personas. Cabanfosas, cabanfosas, sería muy difícil, muy tardío, costoso. Se construyeron por estos crematoriums, donde se incineraban los caráveres que trabajaban día y noche. Por algo, este campo, este campo, Auschwitz-Birkenau, recibió el sobrenombre La Fábrica de la Muerte. El humo y el olor a la carne quemada se extendían por toda la área, algo así, un olor medio dulce, algo así parecido como cuando a la señora se le olvida la carne en el horno. Este era el holocausto. Como dije, fue un suceso sin paralelo, sin comparación. Se sigue estudiando, se sigue indagando y hay muchas preguntas sin respuesta. Cómo sucedió, cómo pudo suceder, quiénes lo decidieron, quiénes lo ordenaron, quiénes lo ejecutaron, quiénes sabían, qué pensaban los ejecutores y muchas, muchas preguntas más. A pesar de todo, la vida sigue. Creemos que el mundo aprendió. Confiamos que el mundo cambió. A partir del holocausto, se crearon las leyes de los derechos humanos. Se establecieron tribunales internacionales de justicia, la Corte Internacional de Justicia y de Crímenes de Guerra. Hay mayor conciencia en el mundo. Creemos que la humanidad está mejorando. Si no tuviéramos esta creencia que el mundo va hacia su mejoría, no tendría sentido seguir viviendo. Muchas gracias por su presencia.